¿Qué es la liposucción? La liposucción está indicada para todas aquellas personas que tengan un acúmulo de grasa localizado y quieran perderlo. En principio es una intervención que mucha gente está dispuesta a hacerla. Es la intervención más efectuada en todos los países del mundo. La liposucción se puede aplicar prácticamente en todas las zonas del cuerpo. La papala, los brazos, la espalda, el abdomen, los muslos, las rodillas, los tobillos. Bien es cierto que las zonas que más veces se realizan esta técnica es en los hombres en el abdomen y en las mujeres en las cartucheras. La técnica de la liposucción es una técnica sencilla pero que tiene unos pasos que hay que respetar. El primer paso es marcación de la zona que se va a extraer la grasa. A continuación, a través de una pequeña incisión, se mete una solución que contiene suero, anestesia y un vasoconstrictor. Se espera 20 minutos para que la grasa se mezcle con el suero y por la misma incisión se va sacando la grasa con un aspirador. En principio la técnica es sencilla, tiene que estar bien indicada y hay que realizarla con cuidado, especialmente en la grasa que está cercana a la piel para que no queden canales o tubos que se puedan ver en el posoperatorio. La liposucción no duele, primero porque va con anestesia local y además lleva sedación, es decir, el paciente está dormido mientras se realiza la técnica. En la recuperación sí que es importante saber que es dolorosa, un poco molesta porque en la zona que se ha extraído la grasa queda un poquito, como si dijéramos, maullada, un poquito dolorida. Entonces los primeros días esa zona va a molestar un poquito al paciente. La liposucción es una técnica en la cual el posoperatorio adquiere muchísima importancia. El paciente tiene que ser consciente que el resultado se ve al mes, se empieza a ver al mes y el resultado final entre los 3 y los 6 meses. Durante el primer mes la piel tiene que tener unos cuidados especiales. Hay que dar masajes de drenaje linfático, debe de llevar una faja de compresión para que la piel quede lo más pegada al cuerpo y el resultado sea lo más estético posible. Hay que tener en cuenta algunos factores que son inconvenientes o incluso que impiden hacer una liposucción. Por ejemplo, anemia. Muchas chicas que están haciendo dieta y cuando ven que no pueden adelgazar ya quieren hacerse la liposucción, llevan mucho tiempo haciendo dieta y ya tienen un poco de anemia. En caso de anemia y otros casos que su médico debe de verificar que son limitantes o a veces impiden hacer una buena liposucción. Las liposucciones son técnicas ambulatorias, no requiere de internación. El paciente viene por la mañana, se hace la liposucción y por la tarde ya se puede ir a su casa. Siempre se recomienda unos días de reposo relativo. Está contraindicado el reposo absoluto, meterse en la cama está contraindicado. Sin embargo, unos días en los que no tenga que hacer ejercicio físico fuerte, que pueda estar en reposo viendo la tele o dando un paseo en el parque, eso sí está... eso es la indicación del posoperatorio en cuanto a cuidados de la liposucción. Las cicatrices o las marcas que deja de la liposucción son muy pequeñas. La incisión es entre medio centímetro y un centímetro y normalmente solo se da un punto de sutura en cada punto de entrada. Al principio se puede notar un poquito, pero con el tiempo la marca va desapareciendo. Es normal que la primera noche después de la liposucción haya un drenaje, salgan líquidos por la incisión que hemos realizado. Eso es normal, no debe de asustar al paciente. En resumen, la liposucción es una técnica que con un buen estudio preoperatorio, incluyendo también la elasticidad de la piel previa, puede conseguir eliminar las zonas de grasa. Es importante decir que es muy difícil recuperar la grasa en las zonas en que se ha hecho el lipoaspiración. Normalmente se suele engordar de otras zonas del cuerpo, pero a esa zona le cuesta mucho porque ya no quedan adipocitos. También es muy importante saber que los resultados de la liposucción se ven a largo plazo. Es decir, al mes podemos empezar a ver un resultado a los tres meses y sobre todo a los seis meses ya es el resultado definitivo. A los seis meses el cuerpo ya se ha reorganizado, la piel se ha pegado al cuerpo y ya se ve el resultado definitivo. ¡Suscríbete al canal!